así que tal muy buenas noches bueno estamos acá con julie casuchelli más conocido como caso bueno caso contaron de visita en la edema de visita en la edema de mis pagos te falta fraile me falta fraile pero ya voy a ir a ir a él como te recibió no la gente de acá de esta zona y yo vine en secreto pero no lo pude guardar mucho tiempo pero la gente la verdad que me sorprende el cariño de la gente bueno que le puede ser tu público no que lo que se viene tu show tu gira nuevo material bueno ahora estamos trabajando muchas cosas son como que un montón de cosas que van a ir saliendo colaboraciones internacionales vamos a hacer giras internacionales se está trabajando mucho por suerte gracias a dios y nada y esto en estos momentos está trabajando mucho pero yo me escapé bueno nos contaron que bueno nos contaste que te vas a eeuu puede ser si ya empezamos con las giras internacionales a ver qué se puede hacer con el público latinoamericano en que están en el extranjero y nada y repartiendo un poco de la música de la argentina para el mundo